9 a 20 horas por Conexión Abierta, donde vos estás. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Chely y Sandra Noval, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Yo aquí perfumando un poquito con otoño, un cachito. Bueno, buen lunes, feliz lunes para todos. ¿Cómo estás, Andri? Bien, Lili, ¿cómo estás? Hola, Leo, hola, Lili. Hola, Carlito. Hola a todos aquí. Che, ¿qué portal tenemos? Hoy vamos a estar el de hechizos, hechuzos y... ¡Hechuzos, hechuzos! ¿Cómo arrancamos? Imaginemos, hechuzos. Hechizos y todo lo que corresponde a la Pascua. Así arrancamos, ¿cómo vamos a terminar? No, 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 contemos que estamos preparando este programa de hace unos días y todo. Y observá que trajimos acá, así que ojo al piojo que va a haber. Por eso me quedé con el hechuzo. Sorpresa, con el hechuzo. Bueno, a ver, hoy tenemos día de oráculo también y de varias cositas que vas a ir aprendiendo. Si quieren llamarnos, Andrea, ¿dónde? Mira, Lili, no miro. Pero mira, no está, ¿viste? 4-394-70-www-conexionabierta.com.ar Ahí están los links, nos quieren ver o nos quieren escuchar. Y estuvimos tuiteando que si quieren hacer preguntitas a arroba Liliana Chelli o arroba Sandra-Noval. Acá vamos a estar contestando todas las preguntas del oráculo. Todo, todo lo que quieran saber. Bueno, nosotros estamos transitando ya esta semana, una semana festiva, una semana santa, como quien diría. ¿Por qué? Porque jueves y viernes ya tenemos jueves santo, viernes santo, sábado de gloria. Entonces es muy simbólico en todo lo que vos quieras aprender, hacer. Por eso hoy es día de oráculo. Exacto. Así que apurate y llamanos porque después nos dicen, no me puedo comunicar, no esto, no lo otro, nuevamente los teléfonos, son teléfonos de línea. 4-394-70 y recordemos que están nuestras historias insólitas también que nos han mandado por Facebook, por Twitter. En historias insólitas o en cosas que les pasa a la gente, como la vez pasada con la cuestión del espejo que hemos tenido, unos llamados increíbles, cosas que van pasando, fantasmas que ven, almas en pena. O sea, llamanos, contanos, escribinos, todo lo que quieras saber, siempre hay una respuesta, siempre va a haber una ayuda o ponemos en luz y demás. O ver qué arcángel o qué duende va a cubrir tal o cual cosa. Vos sabés que pegó muchísimo esto y a veces dicen, no me animo a llamar por teléfono. Sí, llamá, contálo, participá con nosotros. Lo que pasa es siempre, muchas veces lo que le pasa a uno también, el otro está escuchando, va pasando. La verdad que en las redes sociales se ha hecho increíble. Quiero agradecer también, bueno, a Nitro, Radio Nitro también, que nos ha hecho una nota muy linda. Espectacular, un beso grande a los chicos. Un besito grande. A Cristian Palacios también, Claudio Palacios. Excelente nota, Lili. Excelente en Radio El Mundo también. Bueno, y así seguimos transitando todo lo que es este mundo de ángeles. Cuánto quieren saber de ángeles y duendes, qué lindo. Cómo está pegando ese tema y lo que sigo diciendo y no me canso de insistir es con la seriedad que lo están tomando. Ya lo creo que sí, pero también sé, antes de que empiecen los teléfonos a sonar y demás, que los famosos siempre nos van diciendo, nos van mandando alguna que otra cosita. Así que vamos a pedirle a ver al Neomoleo, si tiene, qué famoso tenemos hoy para... Y a ver, no, digamos secretito, que nos sorprenda. A ver, a ver, que nos sorprenda quién es. Lo estás viendo todos los días a este chico, ¿eh? Hola, soy Guido Zafra y les quiero mandar un beso grande a la gente de Duendes y Portales Mágicos, que me encanta. Yo súper creo en los duendes y espero que vos que estás del otro lado también creas, porque siempre nos cuidan. Beso, chicas. Un beso grande. Qué bien, Guido. Aguido, hay sentido. De ese beso. Aguido lo vas a ver siempre en Infama, es, bueno, un co-conductor de Infama, divino. Uno viene con una trayectoria de hace muchos, muchos años. Sí, sí. Divino. Y como él, como Pia, Denis, todo. Bueno, ya presentamos a muchos, hasta Ventura nos ha mandado saludos. Lili, acabamos de recordar. Primero, por un lado, todo el mundo sabía y de hecho agradezco la participación del sorteo que se hizo en la fanpage línea. Ah, bien, bien. Y quería dar los nombres. El cofre angélico lo ganó Pau Romy Sorilla y la piedra consagrada Muriel Clavel. Con Pau me junto mañana en el estudio, viene a conocer, yo le digo que el estudio, si la tuya es la aldea, le le da a la aldeita. La aldeita, le digo la aldeita del cielo, ¿viste? Perfecto, perfecto. Bueno, mañana a la tarde va a venir a conocerme personalmente, ya le dije que va a dejar un mensajito para el nombre del programa y todos para pasarlo la semana que viene. Y con Muriel, que vive en Mar del Plata, estamos viendo, yo no es seguro, pero si nos pinta un viajecito a la costa, a lo mejor se lo alcanza personalmente y si no, ella dijo que iba a venir y estábamos viendo cómo acercarlo. Estaría muy, muy bueno eso. También otra de las cosas que tenemos que decir, que la semana pasada hacíamos que vean el programa este, que lo compartan. Al modo de compartirlo, ibas a entrar en un sorteo. Exacto. Ese sorteo fue hecho, pero te voy a contar cómo fue hecho. Fue hecho con un programa de computadora totalmente legal, no es que hacemos bollitos de papel y sacamos, no, no, no. Está hecho con unos programas especiales, no recuerdo ahora el nombre, si me estás escuchando, Jonathan, pasame el nombre. Sí. Así digo lo del programa. Es un programa en computadora donde va sorteando toda la gente que compartió nuestros programas, tanto de mis redes sociales como de las de Sandra. Entonces ha salido dos personas que han ganado el oráculo, así que pido que se comuniquen con nosotras. En mi caso, María Laura Leguizamón, creo que es, es la primer chica que ha ganado tu oráculo, María Laura. María Laura, acá estamos. Y está esperando, si estás escuchando también llamado, comunícate con Sandra o conmigo. Y Nadita de Simone también, Nadita, te cuento, vos vas a venir conmigo a la aldea también porque vamos a leer un oráculo de duendes muy especial. Claro. Yo lo que pido a las dos ganadoras que traten de comunicarse, igualmente de no ser así, no es que estamos esperando sentadas, no, no. No, llamamos nosotras, nos comunicamos por las redes sociales inclusive para que puedan tener su premio. Seguro, seguro. En el caso de estos premios, lo que vamos a hacer es sacar fotos, mostrarlas, ponerlas en las redes sociales para que vean que absolutamente es todo legal. Como siempre, por eso quise dejar el testimonio también, si esto fue paralelo, acá va a estar obvio. Sandra, ¿por qué? Porque este sorteo no termina acá, seguimos. Dijimos que tiramos la casa por la ventana, Lili, va a haber un nuevo sorteo la semana que viene, vamos a hacer lo mismo, los que después termine el programa, compartan el programa, el visto, lo hayan visto, hayan sacado los hechizos y todo lo que vamos a hacer y figure compartiendo en cualquiera de las dos páginas, participen en el sorteo de la semana que viene. Perfecto, y siempre en forma pública, no privada, o sea, ves nuestro programa, ya partir desde que terminamos a la hora, ya lo tenés en los Facebook, compartir, compartir y automáticamente vas a entrar y vas a tener estas lecturas de oráculos a nivel privadas en ambas aldeas, o sea, en la aldea y en la aldeita vas a estar ahí. Sí, sí, repito, Lili, 439470, ¿querían oráculos? Acá están. Vamos a llamar, que las cartas van a hablar por todas ustedes. Seguro. Mientras, esperamos que llamen, quiero contarte algo de Navidad, te iba a decir, de Pascuas. ¿Qué es Pascuas en sí? ¿Por qué comemos huevos? ¿Por qué pasan cosas en Pascuas? ¿Y por qué también curamos en Pascuas? O sea, ¿quién no tuvo la abuela que dice, esperá Pascuas, que yo te tengo que dar un papelito y aprendés a curar el ojeo? La culebrilla, el mal de ojo. El empacho. El empacho, tan tradicional. Qué bien que me vendría una curadita ahora de empacho. Con esa cintita, recordás, bárbaro. Pero te quería contar algo de toda esta tradición. Pero antes de contarte algo, ¿cómo está nuestro clima? Porque hoy vinimos prácticamente, no te digo nadando, pero... Ahí estuvimos. También, antes del clima... Ah, está, sentí, sentí. Ahora estaba lloviendo. Lili, algo importante... Cuando entramos, estaba lloviendo. Es que estuvo... Y aparte, qué frío. Es la primera vez que a mí se me dio por traerme una camperita. Hoy trajimos camperas. Es cierto. Antes que nada, el programa Duendes y Portales, Liliana, Leo, que es parte nuestra, ya, no sé, yo, nos queremos solidarizar con todo lo que está pasando. Y me parece que una manera de dar nuestro granito de arena, aunque sea insignificante, es dar los teléfonos de red solidaria, por ejemplo, que es el 445-08204. Y intenté averiguar o ver cuáles eran los lugares y dicen que la casa de la provincia de Chubut, la casa de la provincia de Tucumán, de Catamarca, y la de Jujuy, es la que más en estos momentos están organizadas a nivel logística de camiones y todo para poder distribuir. Claro, para que la gente pueda tener. También mi agradecimiento mucho a Charly, Charly que está allá también en el sur, muy cerquita de la zona afectada, que va contando cosas, nos va mandando videos, informaciones, es terrible lo que se está viviendo. Lili, hablé con la casa de Chubut y lo que me dicen que, gracias a toda la solidaridad, lo que es ropa, la mayoría de las casas de provincia están al tope necesario. Que prefieren alimentos no perecederos y más que nada les hacen agua, lavandina, artículos de limpieza, botas aunque sean usadas, bolsas de nylon, porque eso es lo que me dice, que adentro de las botas, por más que estén rotas, se ponen las bolsas. Sí, la verdad que está muy jodido todo, pero bueno. Y bien, bueno, desde ese lado, repito, Red Solidaria, 44508204 o hola, arroba, redsolidaria.org.ar, es nuestro humilde aporte en lo mínimo que podemos. Sí, sí, tratar de poder, bueno, estar ahí, brindar y acuérdate, no, ropa, agüita, cosas de limpieza y mucha, mucha lavandina. Bueno, se va calentando el programa, a ver el primer llamadito, ¿quién es? Hola. Hola, señora Chely, soy Estela Orlandi. Estela Orlandi, ¿cómo estás, Estela? Señora Chely, hola, Estela, ¿cómo estás? Bien, señora Lili, bien. Es Andri, es Andri. Oye, acá los tenés a dos, ¿nos estás viendo, Estela? No, no puedo por ahora, pero bueno. Ah, bueno, bueno. Te cuento, aquí estamos, estoy yo con todo lo que son los duendes y Sandra Noval con todo lo que es ángeles y demás. A ver, podés hacer una preguntita, Estela, y te vamos a contestar, tanto duendes como ángeles, ¿sí? ¿Qué querés saber? Los dos, bueno, quiero saber sobre el amor. Sobre el amor querés saber. A ver qué te van a contestar. Primero vamos a estar con el oráculo de hadas. El oráculo de hadas te va a decir lo siguiente. Préstame atención, Estela. Mientras Sandra está acá batiendo todas las cartas de los ángeles, te voy a contar que te está rigiendo el hada del corazón, que siempre está en tu interior. Hoy se va a manifestar y se acerca a ti para decirte, no dejes que nada del humano te sea ajeno, ni permitas que la indiferencia ante el dolor ajeno entre en tu vida. Aprende a implicarte y a comprometerte con las cosas buenas e importantes del mundo. No te niegues a la ayuda de quien lo necesita. A cambio de todo esto, el hada del corazón crecerá en tu interior y se empezará a llenar de luz. Y el día de mañana, y menos pensado, dejará que crezcan en tus espaldas esas hermosas alas que estás esperando. ¿Y qué ángel rige? Bueno, mirá, el ángel, el arcángel Gabriel. Le dice de que digas, es el ángel de la comunicación, que no te quedes con nada guardado, que todo lo que pensás o todo lo que sentís lo transmitas. Que nada tiene que quedar adentro, que las emociones tienen que fluir. Que digas lo que necesitas o lo que esperás o lo que querés. Estelita, bueno, evidentemente lo que vos estás buscando está ahí, está ahí, está muy cerquita tuyo, Estela. Esperalo, soñalo, ahora vienen Pascuas, está muy reciente. Y todo, todo lo que pedimos en esta fecha, te aseguro que se da, ¿sí? Seguro que sí, tengo mucha fe y mucha confianza, Lili. Y obvio, obvio que sí, tenés que lograrlo. Muchas gracias, señora Sandra, también. Un beso grande. Y de sí todo, todo, que no quede nada guardado, que salga todo para afuera. Bueno, muchas gracias, Lili. Se está en una época que hay que sacar todo, así que dale, dale para adelante. Y bien, Estela, vamos por más, ¿sí? Bueno, un beso grande para las dos. Igualmente un beso grande. Gracias por llamar. Adiós. 4-394-70. Bueno, se despertó el teléfono. Y yo estoy arreglando acá los auriculares porque casi muero horcada para mí. Ahí está, ahí está. O sea, para todos los que llamen, el Ño Molío va a ser el que los va a estar teniendo. Así de paso lo van conociendo. Así es. Es verdad. Es verdad. ¡Qué más me gustó eso! ¿Cómo estamos hoy? Bueno, a ver, ¿qué le haría el teléfono, Sandri? 4-394-70-www-conexiónabierta.com.a. Qué lindo que haya llamado esta chica, Estela. Yo la conozco. O sea, no mucho, pero la conozco, estuvo en la aldea, todo. Y sé que habrá hecho un gran esfuerzo para llamar. Ah, sí. Bueno, era lo que tanto hablábamos, que tanto se comunican con nosotros en la semana y que les cuesta romper ese hielo para salir al aire. Y lo, lo, le salió, pero estupendo todo. Bueno. Bueno. Lili, digamos así, después nos cortamos. Hoy hubo una mínima de 12 grados, te cuento. ¿12 grados nada más? 12 grados. Y una máxima de 16. Por eso no hizo el calorcito. Ah, bien. Hubo una humedad del 95%, pero para el día martes va a seguir un tema de una nubosidad importante. Vamos a tener todo el día medio lloviznando, descansando, lloviznando. Y va a seguir el frío. De mucho. Porque vamos a tener una máxima de 18 grados, que si bien va a ser, pero vamos a tener una mínima entre 10 y 12 grados. Bueno, bueno. A sacar los saquitos. Para todos los que no los sacaron, que tuvieron que ir rápido al placar y sacar algo, como yo, empiecen a sacarlos. Yo saco, pongo, saco, pongo. Bueno. Y ayer quiero agradecer el diario popular, salió nuestro querido amigo Chiche Helburg. Ayer, ahí, con su ñomo, con sus cosas que nos cuenta de enanos y demás. Así que ayer en Diario Popular, toda la página fue dedicada a nuestro querido Chiche. Espectacular. De paso, quiero seguir insistiendo. Seguimos a full con la campaña nuestra. Sandra, voy a venir con unos carteles, así o con un enano que camina. Voy a venir. Sí, pero contémosle de cero, porque el público se renueva. A ver, cero, cero. A ver, comenzamos. Te voy a contar qué es. Es a nivel cultural esta campaña, está en todas las redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos? Se trató de pedir permiso y la campaña es un movimiento hispano-americano de reivindicación del enano de jardín. Queremos reivindicar a todos nuestros queridos enanos de jardín. Lo único que falta es que entres, que dejes tu firmita, no se te pide nada, cambia, no se cobra nada, nadie te descuenta nada. Simplemente que pongas por qué estás a favor de esta campaña y por qué querés a los enanos o por qué antes se utilizaba un enano de jardín. Exacto. De hecho, vos tenés en tu casa. Tengo, tengo dos. Tengo a Dormilón y a Rumaldo, como le puso mi sobrina. Mi sobrina cuando va al jardín y viene, lo saluda. También contemos que desde la fanpage mía, los ángeles apoyan tremendamente esta causa y está enfocado desde el lado del que el patrón o el que lo comanda es el arcángel Gabriel, ya que está desde el lado de la comunicación, del emprendimiento, de la palabra. ¿Y cuál es el concepto de los ángeles? Volver a las bases. Volver a esas tradiciones, a volver al yo interior, al niño, que por más que crezcamos, todos lo tenemos y que me digan la gente de nuestra edad quién no tuvo un enano de jardín en su casa. Pero por supuesto que sí, así que si no firmaste hasta ahora, entrá, firmá, nos acordate, como dijo Sandra, comandados por el arcángel Gabriel, todos nuestros enanos, el verdadero enano de cemento, porque este pesaba entre 10 y 16 kilitos, así que bueno, trata de firmarnos, hace el favor que si llegamos a todas las firmas que necesitamos, va a ser algo que va a pertenecer a cultura y a tradiciones. Y es muy importante para todos. Lili, contemos que para la gente, porque a lo mejor a algunos hasta les parece gracioso, no es fácil llegar a tener esto que tenés, de tenerlo, de estar reconocido indirectamente por cultura, de apoyarlo. O sea, no es que dijimos, hoy se me ocurrió una idea. Es muy difícil, de hecho, hacer una campaña para levantar firmas. Si la querés hacer ilegal, es fácil, firma cualquiera, pero cuando la querés hacer legal, hay diferentes programas en computadoras que te preguntan los por qué y demás. Y porque realmente es una cultura y una tradición nuestra rescatar esos valores. Fue aceptada, entonces lo que pedimos que nos ayude es que colaboremos y que pueda volver a ser una tradición nuestra, esos pequeños enanitos. Así que bueno, lo que se pide es la ayuda. Lo único que nosotros solicitamos es tu firmita. Tu firmita, no hace falta ni que tengas Facebook, porque con alguien que tenga Facebook, mientras tengas un mail real, ahí necesitamos esa firma. Y aparte lo que está haciendo, en el caso de mi sobrina, al que le interesa la causa, que se preocupe de conseguir a toda la familia de alrededor. Vale, así sumamos más firmas. Así sumamos más gente. En realidad las necesitamos, tenemos gente de España ayudando, tenemos gente de México ayudando. Así que cuantos más somos, mejor es. Y vamos a intentar realmente que ayuden a este movimiento hispanoamericano. Movimiento de reivindicación de los enanos de jardín. Acá estamos. Ese sería el tema. Ahí está nuestro ñomo, está contento nuestro ñomo. Vuelvo, 4, 394, 70. Bueno, vamos a continuar enseñando un poquito qué es lo que pasa y lo que simboliza el huevo. ¿Vos sabés por qué uno regala un huevo? ¿Por qué, Lili? ¿Por qué se regala un huevo? Contale a Doña Rosa. Ahí está. ¿Por qué regalamos un huevo? El huevo es un símbolo de resurrección, es un símbolo de vida, de fertilidad. Entonces la tradición estaba en Pascuas poder regalar esos huevos de Pascuas. Es más, el huevo era implícicamente que se regalaba por la fertilidad, la vida, el nacimiento. Y obviamente no siempre fueron huevos de chocolates y demás. Simplemente eran huevos de gallina los que se regalaban para poder hacer esa fertilidad. Con el cristianismo el huevo encontró la fecha ideal, que era Pascuas, por la resurrección de nuestro Señor Jesús, obviamente. Entonces, ¿qué se hacían? Se pintaban los huevos y se regalaban, se decoraban, se decoraban con distintos colores, con distintos vegetales que los coloreaban. Y así se iba regalando como símbolo de vida, de resurrección. Era una tradición de familia en familia. Para las brujitas paganas simbolizaba algo que yo quiero que vos después lo ejemplifiques y lo vamos a dejar ahora en un ratito. Sí. En España, en Cataluña y en Venecia, como se decía acá, y en Valencia, aparte de Venecia también. Bien, bueno, les cuento que no se hacen huevos, que se hacen monas o monos en chocolate y se regalan esos monos. Como acá a veces no es huevo y es conejo. Sí, sí. Y vos sabés que hay una anécdota, un cuento o algo, pero hay muchas cosas que dicen que es verídico, que se equivale y equivale a todo lo que es el conejo de Pascua. ¿Viste que te venden los conejitos? Sí, sí. Que suplantan hasta el huevo de Pascua. ¿Querés saber el por qué? A ver, contanos. ¿Quieren saber el por qué? Les cuento. Que el conejo quedó, una vez, un conejito, yo te lo voy a contar siempre a nivel cuento, muere Jesús en el sepulcro, queda con él un conejo, que observaba constantemente cómo la gente lloraba y lloraba. El animalito esto lo afectó mucho y pensaba en su mentecita de conejo que debía ser alguien muy importante que había fallecido por el pesar de la gente. Entonces, con el pasar de los días, el conejo ahí asistiendo al cuerpo de Jesús, llega a ver la resurrección de él. Al ver la resurrección, comenzó a poner huevos dorados y ante esa noticia, sin saber hablar, seguía repartiendo esos huevos dorados. Viste que en muchos lugares venden los huevos, esta historia no la conocía, sinceramente. Es una historia que es muy linda. Además, los huevos dorados están, por eso muchos huevos se envuelven con ese papel dorado y no es el verdadero papel celofán. Hay muchas marcas que hoy en día te dan los huevos todo en papel dorado. Y el conejo tenía una gran participación también en las Pascuas. De hecho, date cuenta de siempre para tener suerte y todo, quien no tenía o no tuvo una pata de conejo. Sí, sí. No, ni loca. Te la tengo, pues. No soportes una pata de conejo, de verdad me muero. Bueno, pero es el significado de suerte. Todo el mundo lo sabe que es el significado de suerte. Pero claro, todos decían pata de conejo, cola de conejo y todo era de mucha suerte. O sea que el conejo tuvo una gran, gran preponderancia en todo lo que significa ellos. Y en las brujitas paganas, ¿explicamos cómo es lo del huevo? ¿Te animás? Sí, sí. Ahora lo vamos a decir acá. Acá lo tengo. Desde antes de Cristo, el tema del símbolo decís vos. Esto ya lo... Acá está. Se me mezcló la... Acá está. Desde antes de Cristo, el conejo era el símbolo de fertilidad que vos habías dicho. Pero estaba asociado con la diosa fenicia Astarte. Claro, porque había una diosa en cierta época que también se equivalía a... Todos saben que dicen que, vos lo dijiste recién, el conejo está asociado con todo lo que es la fertilidad. Viste que dicen, uy, está pariendo como una coneja. Sí, 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 por supuesto. Que es el típico... Porque tenía varios conejitos. Exacto. Sí, sí, exacto. Entonces, a quien demás estaba dedicado el mes de abril, por eso también tiene que ver todo lo que está hoy en día con estas paguas. En alusión a esa diosa, en algunos países la festividad de Pascua se la denomina Eastarre. Ah, perfecto. Viste. Dicho también por una diosa. Exacto. Eostre es una diosa lunar. Los símbolos principales del conejo también se los conocen a menudo como la forma de la luna llena. Y el huevo que representa el huevo cósmico de la creación. Perfecto. Viste que está ese huevo simbólico. Es que todo lo que es huevo se representó en esta época y, bueno, las culturas van cambiando. Entonces, a medida que va cambiando, se lo representa como símbolo de vida. En lo que es piedra, gemas, está relacionado con todo lo que es la fuerza, el poder. Y según la piedra tiene las propiedades de... Obvio, obvio que sí. Bueno, a ver, creo que hay un llamadito en línea. A ver. Hola. Hola, Sandra. ¿Hola? Hola, Sandra. Sí. Sí, aquí estamos. ¿Quién habla? Vero de Salta. Ah, la Vero nuestra de hace mucho. Sí, sí. Vero de Salta. Vero, recordame tu apellido. Ay, no lo quiero decir. Bueno, no lo digas, no, no lo digas. No hay problema. ¿Qué querés saber, Vero? Y, bueno, algo se me está cumpliendo sobre que me dijiste que habían dos personas en el camino del amor. ¿Vos eras la misma, Vero, que dijimos que si te casabas íbamos a ir a tu casamiento? Sí. Ah, mirá. Bien, bien, bien. Me gusta eso. Allá vamos, Salta. Claro, pero. Sí, que nosotros le dijimos, ¿vos te creés que te estamos haciendo una broma? No, pero vamos a ir. ¿Qué pasó, Vero? Pero, a mí cuando me dicen, pero. Hay dos personas, pero ahora el camino, ¿cuál tomo de las dos personas? Ah, pícara, pícara, ¿te gustan las dos? Y no, no tan, digamos. Y es difícil. A ver, yo te voy a leer acá parte del oráculo de las dos. Uno, es más, digamos, a uno por la edad y el otro, digamos. ¿Qué edad? ¿Cuántos años menos? Y uno tiene, digamos, estaría bien con la edad, digamos, que nos llamamos pocos años, el otro ya sería muy una criatura. Pero, ¿qué es mucho? Bueno, bueno, robacunas. Pero, pero, pará, ¿qué es mucho? Y uno, diez años. Bueno, no, estamos en el horno. Sí, Lili, dice. No, es un poquito, o sea, yo no, no, no critico. Esa es la, no, me añomo, me añomo. No, no, tampoco. Mirá, Vero, de repente, no, no, yo siempre digo. Yo quiero saber cuál, digamos, sería más seria el camino para tomar. Decime los signos, el chiquito, el bebé, ¿cuántos años? Ay, no sé, el signo de ninguno. Sé que uno es en agosto, como el 29. ¿El chiquito, el bebé es agosto? No, no, el otro. El otro es agosto, 29, o sea, fin de agosto. Sí, eso me interesaría ver qué, qué. Y puede pertenecer a Virgo. ¿Se hace la pregunta incorrecta o no sé? Bueno, no, no, bueno, mirá. No me dejan. Vamos, no, no, la dejo hacer la pregunta incorrecta. No, 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 bueno. ¿Cómo que? No, no, no. Cuando se pone colorada y las pecas le saltan así, es porque algo está pasando. No, también estoy colorada. Se me ocurrieron tres cosas a la vez, pero si Lili me vio la mirada, ya me conoce. No la voy a dar. Cuidado. Ahí está, ahí está. No, no, yo dejo el libre albedrío, pero no me hago cargo. Ya demasiados libros hago yo, mira, solita, ¿eh? Te voy a contar quién ha venido a asistirte hoy. Es la emperatriz de las hadas, la reina entre las reinas, que lleva en su mano un cetro mágico. Con él podés cumplir cualquiera de tus deseos, aunque a diferencia de otras hadas, esta sí te pedirá algo a cambio. Que pidas perdón a cualquier dama, amante, amiga, madre o hermana desde el fondo de tu alma. Si cumples con esta promesa, el hada te dará, además del cumplimiento de tu deseo, un regalo que te llenará de gozo. Una segunda oportunidad de triunfar sobre un antiguo fracaso. Un segundo amor o un segundo plazo. Ay, me despasté. El hada, te digo, me quedé hasta el hada yo. Pero acordate lo que pide esta hada, que a una mujer de tu familia o de tu entorno le pidas perdón por algo. No sé qué será, sea madre, amiga, hermana, compañera, lo que fuera. Pero pedí perdón por algo o algo quizá que estuviste mal. Y esta hada te va a conceder exactamente lo que pidas. Seguimos con el ángel. Bueno. Yo no fui. Así nomás te lo digo. Te salió el ángel del rayo verde. El ángel del rayo verde dice que te purifiques y que dejes de empezar a pensar con la cabeza y empieces a pensar con el corazón. Bueno. Yo no fui. Fue el rayo verde. Fue el rayo verde. Era muy parecido a lo que yo te quería preguntar, pero bueno, está contestado por la carta. Bueno. La dejé pensando. Hay un poquito de cortocicuito, Vero, pero si querés, aconsejo, una cierta edad necesita realmente un hombre, no un bebé. No, ni hablar. Y el bebé está bueno para divertirse un ratito, pero nada más. Y Virgo es un buen signo. Claro. Yo lo que no sé, porque todo es a través de mensajes, a través de, con esta persona. Entonces yo lo que quería saber es que él tiene buenas intenciones, no sé, y vale la pena seguir, digamos. Claro. Me parece que pasa más que nada por lo que uno quiere. O sea, depende de la edad y depende de lo que vos querés. Uno a cierta edad es como que se empieza a sentar y a querer cosas más tranqui. Por lo que te escuchamos y por lo que te conocemos es como que querés algo serio. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, afirmá las bases. El chiquito descartalo. Afirmá las bases que es lo principal y qué sé yo. A veces uno como para pasar un rato, divertirse. Mirá, yo tengo muchos, muchos años, quizás más de lo que pensás, y trato en serio de divertirme, pero me gustan las bases sólidas, porque si no tengo base no puedo seguir adelante. Sí, a mí también. Seguro, entonces, antes reafirmate esa base para poder seguir y el camino es corto. Lo demás que te puede mover un poquito el piso, la estantería, como yo te digo, es pasajero. Y si no tiene base se derrumba hoy o mañana. Y aparte dura poco. Y por eso decíamos lo que vos querés, ¿no es cierto? O sea, me llevo por mi instinto. Igualmente lo que te dice la luz verde es analizar desde el lado del corazón y el corazón tiene algo de reflexión. Así que solo tu interior sabe lo que tu corazón necesita. Sí. Y el hada te va a dar el cetro. Pedí perdón o ese afianzamiento a alguien y vas a ver que esta hada cumple. Después nos contás en otro programa, ¿sí, Verón? Bien, muchísimas gracias. Un besito grande. Un besito grande. Un besito grande. Gracias a ustedes. Feliz Pascua. Y seguimos esperando el pasamiento, ¿eh? Bueno, espero. Un beso grande. Feliz Pascua. ¿Cómo se olvida uno, yo, decir Feliz Pascua? 4, 394, 70. Es que se están perdiendo las tradiciones, Lili. A mí me pasaba en Navidad, que por eso en Navidad saludaba para Pascua. Era ayer, no sé quién me dijo. A mí me pasa lo que me pasaba, que en Navidad, feliz cumpleaños, decía. Ah, bueno, bueno, pues ya está peor. Por eso te digo. Por eso. Feliz. Bueno. Feliz Pascua, está claro, ¿viste? No se sabe. Sí, sí. Y es una época que se supone que es muy melancólica, es una época heavy. Fíjate cómo está la gente en la calle. Está mal, está triste, pero también está triste por la misma vibra, ¿viste? Es una vibra de muerte, porque es todo lo que pasó Jesús, todo el calvario y demás, y cada uno de nosotros viene pasando diferentes cosas. Pero vos fíjate cómo va cambiando todo. Por eso esto, cuando decimos lo de los enanos, lo de las tradiciones y todo eso, ya no está la misma, no están las películas, no está, no hay nada que te represente la Pascua. Yo amaba, y no la encuentro en ningún lado del cable, Rey de Reyes. Es viejísima, pero me ponía a torturarme ahí, a llorar directamente con esa peli. Pero bueno, así era, ¿eh? Seguro. ¿Qué tenemos, un llamadito? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Wilen. Les quería preguntar cómo me iba a ir en natación y en la escuela, ¿viste? Ay, qué bueno. Wilen. Qué lindo nombre, ¿de dónde sos? Soy de Castelar. Hola, Castelar. Qué lindo, Castelar Wilen. Qué lindo nombre. Nunca lo había escuchado, ¿no? No, sí, es medio raro el nombre. Es mapuche y significa primavera. Ay, qué bonito, qué lindo. No lo conocía. ¿Estás, estudias natación, haces natación? Sí, hago natación y, bueno, me está yendo bastante bien, pero bueno, quería saber cómo me estaba yendo y todas esas cosas. Perfecto, Wilen. Yo te voy a decir que Hada te salió en este momento y es el Hada del Rocío. Justo, mirá, mucho que ver también con el Rocío y el agua. El Hada del Rocío, mirá. El Rocío. Como cada día y cada mañana se posan las flores del alma, hoy se posará especialmente en tu alma para que gota a gota se convierta en una meta cumplida y en una satisfacción y pueda ser de acá en más el Hada de tu alegría. Con poco que pongas de tu parte, esta hermosa Hada hará hoy para ti que cada día de tu vida, cada mañana de tu insistencia y lo único que tienes que hacer es dejar que florezca una flor en el jardín de tu alma para que ese rocío se pose en ella y jamás la pierdas. Regocijate en ese rocío y pedilo y se cumplirá. Muy lindo, ¿eh? Gracias. Y te salió el ángel de la claridad. Dice que te tengas confianza, que salgas para adelante y que confíes en vos, que las decisiones son acertadas. Ese ángel me gustó mucho, mirá. Ay, mi amor, bueno. Decime, Wilen, ¿qué edad tenés? Tengo 12 años. Ay, mi amor, qué vocecita. Claro, tenés una vocecita chiquita y una buena vibra. Wilen, muchas gracias por llamarnos. La verdad es un honor porque chiquitas así es bueno porque son el mañana nuestro. ¿Te gusta el programa? Sí, me gusta. A veces lo miro con mi mamá, a ella a veces llama. Bueno, bueno. Un besito grande a ambas y felices Pascuas. Gracias, chau, cliente. Gracias. 4, 394, 70. Lili, ¿escuchamos un tema? Ah, escuchamos un temita y después empezamos con el huevo, porque yo quiero enseñarte qué hacían las brujitas paganas, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo enseñamos ahora o antes del tema o después del tema? ¿Cómo estamos? Dale, rapidito esto. ¿Qué, cómo se festejaba y por qué el huevo cuando eran brujitas paganas? Yo me considero que era brujita pagana. Fíjate que se hacía el huevo duro. Se nos mezclaron los huevos, señora. Vamos después del tema, entonces. ¿Vas a hablar el huevo? Vamos a un tema y escuchá lo bien que es arjona. Hoy es un buen día para empezar, cancelar mis deudas y reorganizar, comer a mis horas y dejar de fumar, antes de que el cuerpo empiece a reclamar, hoy es un buen día para respetar, a ese rayo de sol que me viene a despertar y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar, hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás, conseguirme una novia y dejar de saltar, de cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para saludar, hoy es un buen día para saludar, a mi peor enemigo y decirle qué tal, y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial, arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es un buen día para empezar, porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moleculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre, que juega conmigo a los humanos. Hoy es un buen día para empezar, que más da lo que fue frente a lo que vendrá, tirar los rencores en algún lugar, que de tanto acumular se me van a reventar. Hoy es un buen día para olvidar, todas aquellas cosas que me hicieron llorar, y dejarlas atrás lo mejor será empezar. Y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos, y mis ansias de poder que pretendía trascender. Por eso es que es un buen día para empezar. Por eso es un buen día para empezar, porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moleculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre, que juega conmigo a los humanos. Estás escuchando Duendes y Portales Mágicos. Contactate con Liliana Chely para saber el nombre de tu duende personal, tener una consulta personalizada, o estar al tanto de los diversos talleres o cursos para mejorar tu calidad de vida. teléfonos 4488-0248-4657-2310. Para más información, ingresá en www.lilianachely.com.ar. www.lilianachely.com.ar. Para contactarte con Sandra Noval y saber más sobre tarot, radiestesia y numerología, comunicate al teléfono 15 6460-1409. www.lilianachely.com.ar Bueno, qué temita de Arjona, eh. Bueno, cómo se vuela el tiempo. Vamos con un llamadito que está ahí en línea. A ver. Hola. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Mariela te habla. Mariela. Qué bien. ¿Qué Mariela? A ver. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Hola, Mariela. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien. Muy bien. ¿Cuál cumple hace poquito? Te estuve mirando. El 22 de marzo. Muy bien. Muy bien, Mari. Contame, a ver. ¿Qué quieres saber? Mirá, tres cositas tengo. A ver. Uno por los estudios de mis hijos. Ajá. Otro por el trabajo de mi marido. Bien. Y lo último, bueno, tengo a mi cuñada que está mal y sufriendo de cáncer y, bueno, estamos angustiados por ese motivo. Me imagino, me imagino. Me imagino cómo deben estar. Bueno, vamos a hacer algo general, Mariela. Bueno, dale. A ver, vamos más por vos para darte fuerzas y demás, así que ahí vamos a estar. Vamos a sacar la carta de un duende, vamos a sacarla de un ñomo mientras ha preparado los ángeles y vamos a sacar directamente lo que da. Mirá, Mariela, lo primero que te viene es el ñomo de la autoestima, el duende de la autoestima, para que vos misma te puedas sentir un poquito más aliviada y dándote el lugar que también te mereces. El duende de la paciencia también va a estar, así que trata de tener paciencia en todo lo que vengas y ayudar y ayudar a toda la familia. Y acá ambos te dicen que construyas, aquí te lo muestro, no sé si nos estás viendo. Dice, construye fuerzas de comprensión y evita las discusiones, porque tienes mucho que enseñar y mucho que aprender. Y que pienses, te dicen estos seres, que la vida no se mide por cuántas veces respirás, sino se mide por las veces que te cortan la respiración. ¿Sí? Vemos el ángel que tocó. Te salió a la harina Esaquiel, Esaquiel lo que te dice de que sos el maestro de tu propio camino, que a veces tenés piedras, que a veces tenés curvas, pero que bueno, que todo lo que hace o lo que surja o lo que venga es un aprendizaje para salir y no tomar fuerzas para adelante. Es verdad esto. Dale, Mariela. Y Diana siempre me lo dice. Todas las fuerzas para tu cuñada, para toda tu familia. Bueno, muchas gracias. Dale para adelante y bueno, ya nos veremos, ¿sí? Ya nos veremos en estos vidas por allá. Un beso grande. Bueno, un besito. Gracias por llamar. Hasta luego. Lili, vamos a elegir uno del Twitter, tanto que estuvimos. A ver. Arroba Pela76. A ver, el Pela, el Pela, ¿qué quiere Pela? Sí, se llama Javier y pregunta, quiero saber sobre el trabajo. A ver, Pela, ¿qué es lo que te marcan acá los duendes? Te digo rapidito porque quiero que se vayan preparando los bombos, platillos y trompetas. Para el Pela tenemos el duende de la flexibilidad. Pela, trata de hacer un poquito más flexible en lo que hagas. Y Marcush está en la prosperidad. O sea, que lo que emprendas y lo que estás pidiendo irá bien, Pela, ¿eh? No va a ir más. Máximes si tenés firmas. Y te digo que esto lo estoy recibiendo ahora. De acá dos meses, fíjate bien lo que firmás, ¿no? Porque sea negativo, sino léelo. Y te dice acá en mensaje que inicies algo nuevo porque en el cambio está la energía. Y que solo una cosa hace un suebleo imposible y es el dueño del miedo al fracaso. Y le salió el ángel del rayo azul. Le da la apertura. Van a venir grandes cambios. No te limites, no te cierres, que hay grandes proyectos para adelante. Bueno, Pela, te elegimos a vos en el Twitter. Ahora, antes de pasar a enseñar nuestros rituales, vamos con bombos, platillos, trompetas y demás para presentar nuestro segmento. Historias insólitas. Jonathan Jackson en el segmento enigmático. A ver qué nos cuenta hoy Jonathan. Fecha. 27 de diciembre de 1983. Villa Montoro, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Una tarde de domingo, Diego y Gide, de 7 años de edad, se dirigía con su amigo Walter a una casa abandonada que se encontraba en un terreno baldío cercano a sus domicilios. Una vez que llegaron, el juego transcurría con normalidad aquella tarde, hasta que decidieron subirse a un árbol. Fue entonces, que desde su copa, verían algo que recordarían por el resto de su vida. Se trataba de unas pequeñas criaturas que se encontraban dentro del terreno baldío, que según describieron luego, tenían la piel verde, un tamaño no mayor a 60 centímetros y unos rostros que parecían de ancianos, lo cual contrastaba con sus diminutos cuerpos. Walter se asustó tanto, que sin dudarlo huyó de la escena, dejando atrás a Diego, quien no vio mayor problema ante lo que veía, y movido por la curiosidad, decidió acercarse a los diminutos hombrecillos. El recibimiento por parte de los hombres verdes fue bastante cordial, a tal punto que lo invitaron a jugar. Treparon árboles, hicieron pozos y hasta uno jugó a las luchas con el pequeño Diego. Después de un rato le dijeron que ya era tarde y debía marcharse. Y así lo hizo. Tiempo después, volvió a la casa abandonada en busca de los seres, pero ya no los volvió a encontrar. El caso se hizo tan conocido por diversos medios provinciales, siendo uno de los primeros, pero que se sumaría a la gran cantidad de testimonios y denuncias sobre extraños seres de color verde. Seres que asolaron aquella localidad durante los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año. Bueno, qué testimonio, qué cuento, qué mensaje, no sé, qué todo, todas las investigaciones que ha hecho Jonathan. Pero yo creo que este es un hecho que, porque a veces lo debatimos, si es un ángel, si es un extraterrestre, acá es un buen de 100%, Lili. Primero que fue un hecho que fue en La Plata, o sea, estamos muy cerca, se puede corroborar. Tuvo muchas noticieros, salió en noticieros, salió en diarios, salió en revistas y hoy en día está intentando Jonathan llevarlo a otro terreno. ¿Por qué a otro terreno cayó algo por atrás tuyo? Una gota de algo. ¿Por qué a otro terreno? Te juro, cayó una gota por ahí. ¿Por qué a otro terreno? Porque siempre este tema fue puesto a nivel ufología, o sea, lo investigaron los amantes de la ufología, todo era ovni, marciano, fantasmas. Vinieron hasta de otros países a ese lugar a corroborar todo. Pero nunca se dijo ni fue tratado a nivel élfico. O sea, si vos te pones a escuchar bien el caso y demás, estamos tratando, y está Jonathan tratando de buscar todo para realmente colaborar que se está hablando de duendes. Es que me parece que tiene todas las características. En otras veces, bueno, lo discutimos, lo debatimos, pero hoy en día no le encuentro la relación con un ser extraterrestre, por ejemplo. Es que un extraterrestre, ¿por qué querría jugar con una criatura? Es que generalmente vos sabés que los extraterrestres investigan. Generalmente cuando se acercan al humano, ya sea porque los llevan para estudiar, los abducen o algo, nunca hay ninguna característica. Ahora, estamos hablando de juegos con tierra, estamos jugando de juegos. Hacían pozos, jugaban con las criaturas, eran de color verde. O sea, tenemos mucha similitud al tema que investigamos. Y estoy segura que Jonathan va a llegar al hilo del extremo y a poder debatir y a que los ufólogos tengan también su mente abierta y den el espacio de esto. Sería interesante. Aparte, Sabesca dice que jugaban con los chicos. No, mira. Acá hay algo claro. Si hubiera sido un extraterrestre, los chicos hubieran tenido miedo. Hubieran tenido miedo y no hubieran jugado. Claro. Vos sabés que este chico Walter, bueno, estamos intentando ubicarlo. Está Anamar también ayudándonos allá, tratando de ver en varios lugares, fotos del lugar. Inclusive, vamos a ir a ese lugar porque hay gente que también los ha visto, que hoy en día viven. Porque no estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando del 83 más o menos. Sí, me parece que se hizo conocido. Fue un caso conocido, todavía hay gente que vive y que puede atestiguar. Así que, bueno, allá iremos. Y gracias Jonathan por otro caso también enigmático que nos deja. Aparte de contármosle a la gente que él los prepara, los investe, todo, todo, el que quieras saber está documentado. Todo documentado próximamente va a salir algo bueno de él, no puedo hablar mucho, pero próximamente va a salir. Y acá vamos a estar. Bueno, rompemos el guirio y quiero que aprendas un ritualcito para Navidad. ¿Qué pasaba con el huevo? Queremos explicarte algo con el huevo, por eso estábamos... Bricolás va a jugar con lo cual ahora. Te cuento lo que nos pasó antes de poner el segmento enigmático. Trajimos un huevo duro y un huevo que no era duro, pero se nos mezclaron, entonces ahí estaba el problema. Acá está, si ustedes los vieron que no se quiere hacer ver, el que estuvo acá con nosotros es el ñoemuleo. Nos enseñó... ¡Una mentira! No, no es mentira. Porque siempre los llamamos que vienen y él no quiere, ahora lo vieron de contrabando. Pero nos enseñó que si vos girás el huevo y es duro... Enseguida se frena, no da vuelta. Ah, el huevo... El huevo crudo va lento y el duro... Se mueve. Porque tiene menos peso Ay, cómo estamos hoy Aplauso por favor Qué grande, qué grande Sandra Ven que no somos rubios Somos algo más que caras bonitas Bueno, les cuento En las brujitas paganas El huevo simbolizaba A los cuatro elementos Acá tenemos un huevo duro Para explicarte por qué los cuatro elementos La cáscara Representaba a la tierra Fíjense, Sandra, qué bien Me hace acordar a los aviones Chicas bricolás La cáscara representaba Los cuatro elementos O sea, el huevo representaba Se le rompió los cuatro elementos La cáscara, la tierra La membrana que tiene dentro De la cáscara La membrana era el aire Muy bien La clara era el agua Por eso también es blanquita Y la yema Ahora te quiero ver con la yema Mordelo y listo Y la yema era el elemento fuego O sea, que en el paganismo El huevo significaba los cuatro elementos O sea, que seas de la religión Que seas o creas lo que creas Fíjate que el huevo tiene mucho que ver Asemejándose también a una manzana Porque siempre terminaba en lo mismo Y lo que te queríamos enseñar Como sorpresita Antes de que termine nuestro programa Era que hoy en día El dinero y demás cosas No nos alcanzan Entonces están muy caros también Los huevos de pascuas Por si vos querés regalar un huevo Y había antiguamente Brujitas paganas Cuando no existía ni siquiera El huevo de pascuas ¿Qué hacían? Tomaban un huevo de una gallina Ahí está Sandra representando todo Huevo de la gallinita Y se le hacía una carita En este caso Sandra Seguro haga la carita feliz Que hace siempre ella Podías regalar Si era una pareja Un huevo y una hueva Porque hacías con pestañitas y demás Y una vez que decorabas Ese huevito Que podía quedar bien Con una carita graciosa Podía ser firmado Y lo hacías a su vez Con mucho amor El huevo ya decoradito Quedaba Ahí está en la cámara Y una vez que tenías Tu huevo decorado Con todo el amor del mundo Sandra se ríe por su carita Que ha hecho ¿Qué hacías? Presentar huevo Presentar huevo No me imiten Fijate que lindo que quedó ¿Qué hacíamos con este huevo? Vos lo regalabas El domingo de pascuas Gracias Sandra Me acaba de regalar El huevito con la lengua Para una receta huevo ¿Por qué era el huevo? Para una receta huevo Y porque Sandra me acaba de regalar El huevo de pascuas Yo lo tenía Todo ese domingo de pascuas Y muchas veces Hasta se dejaba En la mesita de luz O demás Y qué pasaba con el huevo Al regalármelo Yo qué hacía con mi huevo Lo cascaba Y lo ponía en un vaso de agua Exactamente lo que va a hacer Sandra ahora Lo dejaba el domingo de pascuas conmigo Absorbía toda mi energía Y al otro día Abría el huevo En un vaso de agua Exactamente de la misma forma En que lo estaba haciendo Sandra Voy a decir algo Que no se está diciendo Sí, sí, ya sé lo que vas a decir El huevo a las brujas habla Contá esa parte Que a lo mejor es la Esto se hacía Por una descarga total Si bien en este momento Cuando nosotras hacemos lectura Inclusive de los huevos Se llama así El huevo mancia Se llama esta lectura Uno se pasa El huevo No puedo hablar Yo molengo Que me está haciendo reír No me dejan hablar Les aseguro que Hay que poner un poco más de huevo Ahí está Ahí está Les aseguro que es así Bueno, vamos a lo nuestro Y aparte pará Porque tengo que salvarme En este momento Ustedes no saben Las lecturas No, y las cosas que han salido Lili A veces nos reímos Todos podemos leer Cosas, digamos Suaves Pero hasta han salido huevos podridos Contemos eso Es que en este momento Sin siquiera pasar el huevo Por el cuerpo todo Hay un ojo grandísimo En el medio del huevo Quizás la cámara Lo pueda llegar Y aparte Mirá Mirá ahí Mirá acá Pasa lo siguiente Si a vos alguien te regala Un huevo con mucho amor Huevo de estos En Pascuas ¿Qué es lo que sucedía? Lo dejabas en tu mesita de luz Ese huevo tomaba Toda la consistencia Y la energía Nuestra Y nos descargaba Al otro día Nos levantábamos El día lunes Cascabas tu huevo Lo ponías en el vaso de agua Y tratábamos De ver un poquito Todo lo que sacamos Y las cosas que salen O sea Uno se ríe Lo toma Y porque estamos Para pasar un rato Obvio que sí Pero que en realidad El que lo hace profesionalmente Y lo sabe hacer De hecho Yo sé que este tema Me gusta Pero algún día Vamos a dedicar todo Un programa A enseñarte A leer los huevos Así que Ahí está Ese va a ser El programa Madreo se está agarrando De la cabeza Porque vas a ser vos Niomoleo El primero Que le leamos los huevos Así que Así que Bueno chicas Ya estamos prácticamente Terminando Nuestro programa Ha sido un gusto Si bien hay cosas Que tratamos de reírnos De ponerle buena onda Y demás Siempre se dice Es cierto eso Lo hacemos ameno Porque estamos una hora Queremos alegrarle la noche Agradecemos que estén ahí No lo queremos hacer Tan estructurado Si bien Pero siempre Todo es místico Todo es en serio Lo que decimos Tratamos de también Que te relajes Que veas la vida De otra manera Y ponerle esa puetita De onda Que es lo único Y aparte Tenemos la alegría De los duendes Y el cascabel De los ángeles Y que eso Pase lo que pase Nadie nos puede sacar De la esperanza Ni la alegría Ni los que sentimos Nos pueden sacar De todo Pero eso Nadie te lo va a sacar De adentro Lili Pensemos de nuevo El tema de La solidaridad Acuérdense De llamar a Red Solidaria Aceptan donaciones Especialmente Todo lo que es Lavandinas Y artículos de limpieza Agradecemos A Leo Arce Nuestro ñomo Intrañable Año Carlito Año 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 Carlito Carlito Solo una cosa Hace un sueño Imposible Y es el miedo Al fracaso Nos vemos Besos Feliz Pascuas Solo una cosa Hace un sueño Imposible Y es el miedo Al fracaso Hasta la próxima semana Con más duendes Y portales Mágicos Desde la ciudad De Buenos Aires Transmite Conexión Y la radio De la universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Solo para vos Está mareada Su cuerpo quiere descansar Es madrugada Solo en los bares Una propuesta que combina Entrevistas Cine Teatro TV Rock nacional Libros Encuentros Reflexiones Con la conducción De Karim González Todos los viernes A las 16 Por Radio Conexión Abierta Sola en los bares Sola en los bares Un viejo amigo Escribinos a Conexión Abierta Arroba Vaneduc Punto Edu Punto Ar Escribinos O buscanos en Facebook Conexión Abierta Donde vos estás